El PRD deberá pagar una multa de 701 mil pesos por no haber vigilado los actos de promoción personalizada con recursos públicos en los que incurrieron Víctor Hugo Romo y David Razo, quienes por su parte tendrán que pagar 79 mil 400 pesos y 77 mil 228 pesos respectivamente. El Tribunal Electoral del Distrito Federal determinó que Romo como delegado en Miguel Hidalgo y Razo como encargado de gobierno utilizaron 59 lonas y 302 pintas en bardas en las que se promocionó el programa Adopta un funcionario, el cual generó inequidad en la contienda electoral, según dijeron. Se trata de una multa que ya había impuesto ese órgano el 24 de mayo pasado, pero bueno, los imputados impugnaron el fallo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.